¡Buenas! Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todo genial. Y bueno, hoy traigo 12 iconos, momentos que abrimos ahí todos los días en directo en Twitch. Me vais invitando y bueno, he recopilado ahí de una serie de días unos cuantos. Creo que son 12. Y bueno, salen ahí algunas cositas bastante interesantes. Ya sabemos que estamos a 1 de septiembre. FIFA 20 está ya súper, súper acabado. Pero bueno, vamos a intentar tirar este mes como podamos hasta el 1 de octubre, que estamos ya ahí con FIFA 21 a tope. Abriremos ahí un montón de FIFA Points, haremos equipitos nuevos. Y bueno, en fin, que os lo he dicho. Que podéis seguir en Twitter, en Instagram, que subís por ahí también cosillas. Y más vamos creciendo también ahí en esas plataformas. Y bueno, que un besazo que os dejo con el vídeo. Por... que salga algo guay. Cualquier icono. O sea, puede salir un baby, puede salir... un moment. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ronaldinho! ¡Os peleé! ¡Ronaldinho! ¡Ronaldinho! ¡Cacá! ¡Ostras! En cualquier icono. Bueno, ¡ostras! ¡Cacá, Javi! ¡Está muy bien! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cacá! ¡Cacá, momen! ¡Senni, puni, pa! Yo creo que a Javi le va a molar. ¡Mucha suerte! ¡Muchas gracias por dejarme los sobrecitos! Eso, por supuesto. A ver. ¡Uf! Que sea una nacionalidad buena. ¡Oh! Que sea Hugo Sánchez. ¡Bueno! ¡Sánchez! ¡Ahí está! ¡Super Prime! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Holanda! Así. Que nos emocione de un principio. ¡Brasil! ¡Emoción, emoción! ¡Roberto Carlos! ¡No! ¡El es izquierdo, ¿no? ¡Sí! ¡Roberto Carlos! ¡Oh! ¡Yo quería... ¡Tío! ¡Yo hubiera firmado por este! ¡En vez de por Sócrates! ¡Oh! ¡Roberto Carlos! ¡Está muy bien! ¡Fíjate! ¡Sí es usado! ¡Está! ¡Roberto Carlos es muy usable! ¡Ale! ¡Salud de México! ¡Un saludito enorme! Por una nacionalidad... ¡Francés! ¡Es Petit! ¡Es Petit, ¿no? ¡Es Petit! ¡Qué es! ¡Yo! ¡Podría ser MCO, tío! ¡MCO! ¡Este es... ¡Mmm! ¡Zidane! ¡F! ¡Yo también tengo ese Petit! ¡Mur! ¡Bueno, Mur me salió a mí! ¡Sí que ha dejado! ¡Por favor! ¡Una nacionalidad interesante! ¿Brasileño o holandés? ¿Brasileño o holandés? ¡Holandés! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ocruz! ¡Ogulid! ¡Berkamp! ¡Pero qué dices! ¡No! 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 Y que no sea Berkamp. Ni Sócrates, ni nada de eso. Así que... Ya le he dado. ¡Brasileño o holandés! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Este es Raúl, ¿no? ¡Es Raúl! ¡Es Raúlito! ¡Raúlito! ¡Raúl! ¡No! ¡Dios! ¡Joder! ¡Es un butragueño! ¡Uf! Ya le he dado. Ya le he dado, ¿eh? ¡Brasileño o holandés! ¡Brasileño o holandés! ¡Francés! ¡Este Pires! ¿No? ¡Pires! ¡Oh! ¡Brasileño o holandés! ¡Brasileño o holandés! ¡Brasileño o holandés! ¡Aaah! ¡Mucha suerte! Miguel, muchas gracias por dejarme ahí tu sobrecito, tu icono. Y vamos para allá. A ver. ¡Oh! MC. Deco. Deco. Podría haber sido Figo, aunque sea. Pero el chico sale en extremo derecho, ¿no? Dos, uno Yo solo quiero una nacionalidad Buena Mur Sisu Ay, por favor, Lidmanen Pero, ¿qué hay? F gigante, F gordísima F, F, F Felicidades por ese Lidman Uno, ya le di, a ver qué sale A ver qué sale aquí Veamos Una nacionalidad buena, por favor Holandés es buena Delantero centro es horrible Ah, ¿por qué? Bombasten con ese pelo así Bombasten con el pelo así GG Mucha suerte y muchas gracias por el Por dejarme ahí el sobrecito Domingo sorteo, sí A ver Españolito Bueno, os le ponen Delantero centro es Ese butragueño Ojo Butragueño está bien Butragueño está muy bien Yo me hubiera O sea, me hubiera firmado Este butragueño Por Dios Encuesta Los iconos que le han tocado a la Uri Son F Ojo Ahora hacemos ahí la encuesta Son F máxima, vamos Bueno, nacionalidad Brasileño o holandés Hugo Sánchez Fernández 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 ¡Oh! Fernández Mur, dice Anabel No, Anabel Lo hace ver fácil Dice ¡Wow! Bueno, pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un poquito más largo Siempre cedí por los comentarios Haced el vídeo más largo Pero bueno, es que ahora tampoco Da la cosa mucho para más Lo importante es traeros vídeos Y que tengáis un poquito De la Oryx Aquí en YouTube No solo en Twitch Así que bueno Que nada Que encantadísima estar aquí con vosotros Que nos vemos el próximo día Que un besazo Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!